Buenos días, son las 7 de la mañana en España, las 6 en Márbacos, las 6 en Fiji. Y bueno, está amaneciendo y hemos descubierto la grandeza de Fiji recién levantado. Ahí tenemos la imagen del palmeral. Ahí tenemos alguna casa de aquellos montes de ahí que ya dan justo a Argelia. Recordemos que Fiji está en la misma frontera con Argelia, con lo cual estamos en un lugar excepcional. Y acá debe ser el este, aquí en la montaña, ¿lo veis? Aquí, puesto que por ahí parece que va a salir el sol en un ratito. Así que nos vamos a poner la bota para darle la bienvenida a este día 15 de marzo de 2012. Y luego iremos a buscar Los Indalos. Arte rupestre.